Te necesito a mi lado, te necesito a mi lado, eres todo para mi, te extraño, a lo mejor ya no me necesitas, déjate beso otra vez, el tiempo es ahorita, el tiempo es ahorita ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Dime cómo suena, si te necesito, siento que muero, si tú te alejas, llorando estuve por ti, atrás de la rega, no estés capaz de quedarte, llamarme sin problemas, envidia, de masa de envidia, no suelte la envidia a la pareja Digo tu nombre, digo tu nombre, tú no te esperas hasta el fin, di que soy lo que subcaste, malopora, el niño, el rap, espero encontrarte, espero que estás en mi cuerpo, cómo olvidarte Vamos juntos, eres la vida más deseable, yo no tengo la culpa, tú me entregaste, a mis años, perdona, solo quiero amarte, lo que siento a tu lado, hoy, mamita, te pierdo un beso, soy de chocolate Recuerda mi boca, recuerda mi cara, mis caricias, espero que volga, no voy a lastimarte, yo te necesito hoy, mañana en tu día, interesante Te necesito a mi lado, eres todo para mí, te extraño, a lo mejor, ya no me necesitas, déjate beso otra vez, déjate beso otra vez El tiempo es ahorita, el tiempo es ahorita, te necesito a mi lado, eres todo para mí, te extraño, a lo mejor, ya no me necesitas, déjate beso otra vez El tiempo es ahorita, el tiempo es ahorita, te necesito a mi lado, eres todo para mí, te extraño, a lo mejor, ya no me necesitas, déjate beso otra vez Déjate beso otra vez, el tiempo es ahorita, el tiempo es ahorita, te necesito a mi lado, eres todo para mí, te extraño, a lo mejor, ya no me necesitas, déjate beso otra vez Déjate beso otra vez, el tiempo es ahorita, el tiempo es ahorita, te necesito a mi lado